El analista Juan Velázquez se solidariza con dueños de Canal 12 ante embargo y solicita a las autoridades a reconsiderar dicha situación. Reiterar mi amistad y solidaridad con los propietarios del canal, mi deseo, mi mensaje para que ambas partes, tanto la Alcaldía de Managua como la autoridad del Canal 12, puedan llegar a una armonía financiera, a un pacto armonioso para que la permanencia del Canal 12 en los hogares nacionales, que se conserven tanto las posiciones y puestos de trabajo que hay ahí, la generación de opinión, el entretenimiento a los menores, el mensaje de afecto que lleva siempre el Canal 12 a la población nicaragüense y que nuevamente la conveniencia del gobierno ante la proximidad del año electoral de contribuir teniendo siempre un canal, como ha sido el Canal 12 durante décadas, un canal neutral, un canal que no es conflictivo para el gobierno de ninguna índole, de ninguna manera, y que nuevamente insisto en la conveniencia de que exista un pacto financiero armonioso para ambas partes y que el Canal 12 continúe entre nosotros. Noticias 12, Darlene Tellez.